A la mesa porque hablando y comiendo se entiende la gente, la doctora Gándara, bienvenida, gustazo. Muchas gracias, muchas gracias por dejarme estar aquí con ustedes. La gente me dice, oye, parece una Miss de Kendall, es bella. Gracias. Es bella y por Kendall se mueve, tiene su salón y va la gente a su consulta, con su atención y todo lo importante. Todo lo quieren salvar y la gente quiere salvar también sus dientes, la dentadura, quieren armar todo, ¿verdad? Así es, quieren mantenerlo. Y vamos a hablar hoy de temas que tienen que ver con la prevención y que van a ayudar a nuestra gente a conectar con asuntos esenciales. Omar Franco, un actor de la casa, pero que está anunciando un evento a lo grande en el Teatro Artime, del cual hemos ido hablando. Y ya él nos dirá de qué se trata. Hay que apurarse porque esto va a ser el venidero 12 de octubre. Y es importante porque es un evento de comedia con todos los nuestros y de ello vamos a estar conversando, por supuesto, hoy para extender la invitación a todo el público también de Univista TV. Gracias, Omar, por venir, por regresar. Gracias una vez más por invitarme, Sánchez. De los joquineros aquí y los estomatólogos sacando muela y nosotros metiendo muela. Metiendo muela. Eso es así, eso es así. Un placer. Cada cual a lo suyo. Gracias por venir. Quiero darle la bienvenida también a Sandra Quintero Franco, quien está muy responsabilizada con unos premios que están llamando muchísimo la atención en el sur de la Florida, los Tacariwa. Tacariwa de oro. De oro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Ya estuvimos adelantando hace un tiempo acerca de los premios, pero ya estamos a las puertas de la ceremonia. El 12 de octubre, IBI Hotel. Perfecto. Siete de la noche, la gran gala. Ya estamos. Sí. Ya estamos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias también a Elsa de Lemos, que está haciendo un trabajo impresionante, del cual quiero hablar con la atención a los niños, a tantos niños necesitados, a tanta gente que es víctima de los desplazamientos humanos, porque la gente comienza a migrar, comienza a moverse, y luego los inocentes pagan en mayor medida las consecuencias. Y sé que tienes un trabajo que has estado liderando en este asunto, del cual quiero que conversemos un rato hoy. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, honrada de poder estar aquí y compartir con usted tan maravilloso y que me den el momento para poder expresarle a la gente lo que hacemos y el trabajo para que nos apoyen. Gracias, gracias por estar en nuestra mesa. Mi bella Rachel de Toreros, ven para acá, mi amor, que se come hoy. ¿Cómo estás? Gracias, mi amor, por la invitación nuevamente. Hoy tenemos el pollo envuelto en bacon, que es toda una delicia, con un marinado de antelación de 24 horas antes, con un puré de papa natural y unos vegetales acteados. Y bueno, en la mesa tenemos tres tipos diversos de ensaladas. Tenemos una ensalada mixta, tenemos una ensalada cesa y una ensalada capresa. Esto todo lo pueden encontrar en nuestro nuevo salad bar, donde hay más de una variedad de más de 20 platos. Y tenemos especiales, como siempre, tenemos el especial por los 16.99 por persona. Tiene derecho a la mesa buffet, a toda la estación fría y caliente. Y puede usted escoger seis onzas de cualquier carne que usted elija de nuestro grill. Puede ser churrasco, picaña, riba y hasta filé miñón. Hay gente que me pregunta, bueno, si son todas las carnes, sí, puede escoger de cualquiera. Qué bien. ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¿Tenemos presentaciones? Este fin de semana tenemos presentación, tenemos a Cuki La Mora con Víctor Molina, los comediantes cubanos, con un show de humor. El show del fin de semana pasado fue todo un espectáculo. Como todo lo que anuncio yo aquí, mi amor. Sí. Todo se llena. Fue tremendo el show de este fin de semana y quiero que el público sepa, los que no los pudieron y no les dieron tiempo, que se va a repetir el próximo 19 de octubre. Así que no se lo pueden perder. Es tan bueno que se repite. Presidencial, así mismo. El último debate presidencial. Y entonces este fin de semana son Cuki y Víctor. Cuki y Víctor Molina en el show de humor. Y tenemos un especial aquí para la casa de Sánchez Gras. Aparte, el especial que tenemos para las personas que cumplen años, que van a nuestro restaurante y muestran el ID. Y la casa les regala la comida. Son cenan gratis el día de su cumpleaños. Aparte que vamos a la mesa y le cantamos Happy Birthday, pero a lo grande. No nada como a lo acostumbrado, ese es Happy Birthday en la mesa. No, es un muerto o no. Es con música, juego de luces. Es todo un show. Hay proteína. Y estamos regalando una cena para dos personas. Para la quinta llamada que llamo el programa de Sánchez Gras, en el día de hoy, va a tener una cena para este viernes en la noche con nosotros. Perfecto, 305-728-2021, 305-728-2021. Mi bella Rachel. Gracias, mi rey, que disfruten la cena. Gracias. Todo es muy rico. Gracias. A la manera de toreros. Oye, Víctor Molina no rebaja, se conserva, ¿no? Se mantiene. Envueltico en carne. Le dicen el gordo, si rebaja, se tiene que abrazar el desempleo. ¿Quién quiere que Víctor rebaje? Todo el mundo le dice el gordo. El gordo es pateando la lata. Tremendo personaje. Un abrazo para Víctor y para Kuki, que van a estar en toreros. Doctora Gándara, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuál es el problema más frecuente que cometemos en torno a la prevención de la salud dental? Todo el mundo dice, bueno, que hay que lavarse la boca no sé cuántas veces. Pero es que hay mucho más que eso. Sí, claro que hay mucho más que eso. Yo pienso, bueno, como profesional, lo que pienso es que los pacientes primero deben de cambiar los hábitos. Los hábitos alimenticios nos ayudan también a prevenir caries. También los hábitos de higiene bucal deben de visitar a nuestras oficinas, porque así nosotros podemos orientarles un poquito más sobre nuevos equipos, nuevas técnicas que se están usando. Para prevenirlo. Sí les recomiendo que nosotros no pueden empezarse a hacer ningún tratamiento sin antes pasar para hacerse una limpieza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos que hacer alguna extracción dental, vamos a poner ese ejemplo, debemos hacer una limpieza antes porque así removemos un poco de bacterias que hay en la boca que pueden afectar la cicatrización. Estoy poniendo un ejemplo en cuanto a lo que es... Es como estrenarse una ropa sin haberse bañado. Exacto. Exactamente. Tenemos que... Yo le pongo el ejemplo a mis pacientes. Cuando vamos a construir una casa, tenemos que los cimientos, pues, hacerlos bien hechos, limpiar el terreno, estabilizar todo y después construir la casa. Y acá es lo mismo. No podemos hacer un diseño sonrisa o poner un implante cuando tenemos muchas bacterias en la boca porque van a afectar de una forma u otra, ya sea las encías o el hueso, y ese tratamiento no va a ser exitoso. Entonces, para mí, siempre en mi oficina dental, lo primero que se hacen las limpiezas, depende del tipo de limpieza porque hay varias, depende para cada paciente. Hablamos mucho con el paciente para que cambie su forma de ver lo que es la higiene bucal, cómo cepillarse, cómo usar el hilo dental, que para mí es fundamental. Les recomendamos mucho los cepillos eléctricos porque hacen menos... El paciente tiene que hacer menos trabajo, presiona menos el diente o la encía. Entonces, esto ayuda muchísimo. Ahora mismo estábamos hablando de que hay pacientes que no pueden cepillarse muy bien porque, no sé, han tenido un stroke o están impedidos por alguna razón y los cepillos eléctricos ayudan mucho. Pero por eso, cuando van a la clínica, le podemos hablar de las diferentes opciones que tiene el paciente. Para mí, la prevención de enfermedades dentales como la caries y la enfermedad periodontal, que es la encía y hueso, es fundamental como profesional. Por eso es que me gusta mucho venir a educar un poquito al paciente y, bueno... ¿Cuál es el tiempo de vida de un cepillo estándar? ¿Cuándo hay que botar el cepillo? Realmente, vamos a ponerle un número, vamos a ponerle un número, tres meses. Pero, por ejemplo, hay pacientes, hombres sobre todo, que hacen una fuerza excesiva al cepillo y las cerdas enseguida se abren. Cuando veas que ya las cerdas se abren, ya pues entonces hay que cambiarlos. Y yo siempre recomiendo los cepillos que sean suaves. Este cepillo, que es como el que conocemos de batería, el más que se carga, el eléctrico, ya te escuché hablando que tiene ventaja. Yo lo veía como una cosa hermosa, te dice que es el número uno, pero en verdad es tan funcional como lo cuentan. Sí, muy funcional. ¿Por qué? Porque los movimientos, aunque hay diferentes tipos, fíjate, hay diferentes tipos de cepillos eléctricos, tienen diferentes movimientos. Pero, por el alcance y el diseño que tienen sus cerdas, puede alcanzar las partes interproximales de los dientes, hacen los movimientos de rotación, muchos de ellos. Y trabajan solos, prácticamente es colocarlos en los dientes y ellos van, pues, limpiando todas las superficies, ¿no?, de los dientes. Nos ayudan mucho para los niños, para los ancianos, para todos, nos facilita un poquito la vida. Y no olvidarse nunca de usar el hilo dental, el hilo dental, que eso es fundamental. Para mí es muy importante recomendarle a mis pacientes el uso del hilo dental para limpiar entre los dientes. Te ayuda mucho. Es fundamental. Todo lo que no queda bien con el cepillo, el hilo lo resuelve en gran medida. Este lo vamos a rifar, me dicen. Sí, cómo no. Tiene buena pinta, dice que es el número uno. No, y vendrán otras rifas más, pero este es muy, muy bueno. Bueno, perfecto, pues, 305-728-2021, 305-728-2021. Este es el Félix, mi vida. No, no, 305-728-2021. Omar Franco, octubre 12, Teatro Artime. Teatro Artime, y es coincidente porque también un buen hábito para cuidar la salud, cal, es reírse. Reírse. No sé si lo hiciste por coincidencia, pero... Y a mí me encanta también el hilo dental, es importante utilizarlo. De momento vamos a estar en el teatro, bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, aunque he podido moverme entre, no sé, televisión, cine, me encanta el teatro. El teatro por agradecimiento sigue siendo de cero a cien, como está aquí, que esto es en vivo en el teatro. Para el actor es un reto tremendo, porque está frente al público, empiezas y terminas. Entonces, en el Teatro Artime vamos a estar, Iván Camejo, con el cual estuve en Humores Causa durante muchos años en Cuba, Tony Benítez, y vamos a tener a Piyín. Es decir, vamos a tener a Tron aquí en Miami, haciéndolo. Y entonces, para divertirnos, las mujeres que vayan, eran cerveza gratis y para los niños helados, gratis. Bueno, qué bien. El teatro es muy agradecido. En vez de ese teatro, Timmy, la primera vez que vine en el 2015, creo que fue que nos presentamos ahí. Y verdad que se agradece mucho estar allí. Por una parte eso, invitarlos a todos. Los primeros que llamen mañana a Sánchez Graz, los primeros cuatro, van a tener entradas gratis. Mañana, en el show de Sánchez Graz, los cuatro primeros que llamen van a estar ahí. Y lo otro que sí quiero hacer es una solidaridad con todos los cubanos y todos los que viven en la costa este, de a oeste de la Florida, por el acercamiento del huracán. Milton, Milton, que viene fuerte. Viene fuerte. Viene fuerte. Y trae cola. Y trae cola. Porque no es solo Milton. Vienen, hay otros detrás de Milton. Sánchez, igual no te embudeas a actuar con nosotros. Esto es impresionante. Te invito a dar un día para que te embude. Sí. En cualquier momento. Sí. Claro, porque no. Yo sé qué tienes para estar allí. Que no, eso es buenísimo. Entonces, el artime es grande. El artime es grande. Es grande, por eso. Teatro fantástico. Igual, sabemos también que hay personas que también les gusta el teatro más que tal vez un lugar nocturno. Hay cierta edad o cierto tipo de personalidad que les gusta más llegar y sentarse de frente. Y saber que, bueno, va a disfrutar solo de la obra. Bueno, puedes consumir algo. Pero entonces, yo sé que hay personas que los lugares nocturnos donde hay mucha música alta no les gusta, pero les gusta el teatro. Y yo en lo personal te digo que agradezco ese silencio que existe cuando tú estás allá atrás en el camerino. Sí. Los actores lo disfrutamos mucho. Y ves que de a poco la sala se va llenando y sabes que la adrenalina se va disparando, pero es la que hace que al final salga un producto muy bueno, sobre todo para eso. A reírse, a reírse que hay dientes. A reírse que hay dientes. Bueno, pues aquí era el artime. Ahí hemos tenido la información en pantalla, Comedia Tonight, con estos actores formidables que tantos conoces, que tantas risas nos han entregado, pues estarán en el artime este 12 de octubre. ¿Qué coincide con los Tacarihuas? Casualmente, pues nos vamos a reír y vamos a aplaudir también al mismo tiempo. Sí, los Tacarihuas de Oro van a ser el 12 de octubre en el IBI Hotel, como ya les comenté. Esa noche vamos a tener grandes sorpresas. Tenemos premios especiales, tenemos muchísimos nominados. Tenemos artistas también que van a cantar. Va a ser la conducción de una host venezolana, Catarina Valentino, que es muy, muy buena. Y allí, bueno, los estamos esperando a todos. ¿De dónde vienen los Tacarihuas? Son originarios de Venezuela. Allí en Venezuela se han entregado desde hace 16 años. Y aquí en Estados Unidos, pues esta va a ser la sexta entrega y el segundo año bajo mi producción. ¿Cuál es el planteamiento a seguir después de esta edición? Porque lo has crecido, lo has crecido. ¿A dónde van los Tacarihuas? Sí, sí, bueno, hemos hecho un trabajo grande el equipo. Le hemos cambiado el nivel al premio. Ya realmente se está convirtiendo así como codiciado de otras cosas que no pasa con otros premios. Hemos trabajado bastante en darle credibilidad y en darle la exigencia que merece y que así todas las personas que lo obtengan, pues sepan que es un premio que de verdad se merecen y que trabajamos duro por ellos. Este premio, pues el año que viene ya van a empezar las postulaciones para el 2025. Siempre empiezan como ocho meses antes del premio. Ya ahorita se cerraron las postulaciones, ya lo que están son nominados. Tenemos embajadores que están votando por esos nominados. Se les pasa la forma, el formulario y ellos ya están votando, pues, y ya lamentándolo mucho. Incluso hoy hubo gente que me llamó Sandra, puedo postularme. Yo no, pero imagínate, los premios son el sábado y ya los jueces están votando. Entonces, el año que viene, con mucho gusto, pues pueden mandar un correo electrónico, events.gokiplus.com. Y si están interesados, igualmente la prensa que quiera asistir este sábado, pues pueden mandar un correo electrónico a events.gokiplus.com. ¿Qué va a pasar con el público que quiera ir? ¿Pueden acceder? ¿De qué manera? ¿Cómo no? Mira, tenemos entradas generales, están a la venta por Ticket Plate. Allí, pues, pueden escoger la mesa, la silla que quieran, la ubicación y, bueno, disfrutar de ese show, ver a todas estas famosas personalidades del mundo del espectáculo. Y este año es muy curioso porque estamos muy enfocados en el periodismo, en la carrera periodística de muchísimos profesionales venezolanos y no venezolanos, cubanos. Bueno, realmente este premio es para todos los latinos, no solamente venezolanos o cubanos, sino es también para los mexicanos, colombianos. Y, bueno, este año, pues, que tenemos una, una, ¿cómo se llama? Una gala muy especial para los periodistas también. ¡Qué maravilla! Porque tenemos muchos periodistas con muchísima trayectoria que de verdad vale la pena honrar y tienen, pues, este año un premio especial. Así como otros artistas, músicos, influencers, tenemos también deportistas, tenemos actores, hay varios. Pues va a estar muy bien. Va a estar lindo. ¡Qué maravilla! Elsa, ¿de qué se ocupa Bambi International Foundation? Mira, Bambi International Foundation está registrada en los Estados Unidos específicamente para recaudar fondos y así ayudar a desarrollar proyectos de instituciones que se ocupan de niños en situaciones de abandono, maltrato, tráfico infantil o prostitución. Llevamos de la mano trabajando con Hogar Bambi Venezuela, quien tiene 29 años. Ya en dos meses cumplimos 29 años. Y tenemos cinco casas hogares. Hemos tenido más de 4 mil niños en estas situaciones, a los cuales les damos desde todo el apoyo, del amor, mamás cuidadoras que están con ellos, 24-7, enfermeras que están en cada uno de estos cinco orfanatos. Y se les da colegio privado, transporte privado para llevarlos y traerlos del colegio, clases extracurriculares, toda la parte psicológica, médica, nutricional, odontológica. Cubrimos absolutamente todas sus necesidades. Tratamos primero de reinsertarlos en su núcleo familiar. Si era el papá o la mamá que nos maltrataba, conseguir a alguien en la familia que puedan ocuparse de los niños. Y si esto no se da, los niños pueden estar para adopción. Y si a veces no se da la adopción y se quedan con nosotros hasta los 18 años, entonces los ayudamos a que se desarrollen en un oficio en los últimos años de su colegio, para que una vez que ellos ya salen de nuestra institución, automáticamente ya salen con un trabajo y pueden defenderse y ser autónomos en la vida. ¿Son muchos, Elsa? Sí, son muchos y lamentablemente, como decías en un principio con el tema de la inmigración, ha sido terrible la cantidad de padres que pues se han ido esperando darle un mejor futuro. A veces a sus hijos, a veces los abandonan, a veces los dejan con un familiar y piensan que ese familiar se va a hacer cargo del hijo y el familiar no se hace cargo. Y bueno, las necesidades en países como los nuestros son sumamente grandes. ¿Cuál es el país que más te aporta? Suiza. 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 Fíjate que maravilla que tengan ese sentimiento a lo lejos. Sí. ¿Y cuál es la prevalencia mayor por nacionalidades de los niños que tienes? ¿De dónde son más, de dónde son menos? Como estamos en Venezuela y nos ocupamos en la parte del Distrito Federal, son todos de ahí. Pero también hay mucha gente llegando allí. No. No tanto. No, no, no tenemos gente que nos esté llegando. Los que son, son de la zona capital y siempre son de nuestro distrito donde están, nos ocupamos nosotros. Qué bueno, porque es que hay tantos desplazamientos que eso al menos puede estar concentrado. Porque es que culturalmente es un problema. Bueno, no te creas. Hay zonas alrededor y cercanos que tienen situaciones tremendas también. Y luego hay familiares que prometen la ayuda, como tú dices. Tráelo, yo me ocupo, nosotros estamos bien. Hay muchas visiones distintas. Es completamente distinto. Y al final no pueden hacerse cargo. Qué tremendo decir que te vas a ocupar de un niño y después lo entregas. O lo abandonas. No, no, pero es que me... Es horrible, ¿no? Tenemos casos de que se han conseguido familiares que están prostituyendo a las niñas. Dios. Imagínate. Se las dejaron a cargo a ellos y ellos las prostituyen y nos llegan a nosotros. Horrible. Gracias por eso que estás haciendo. Amén. Qué bueno, qué bueno. Hay que ponerse la mano en el pecho. Si quieres que te diga una de las cosas, estando con Iván Camejo, que va a estar en el espectáculo con nosotros, estando en Colombia, trabajamos para los niños de la calle y es impresionante porque cuando aquellos eran los 98, todavía estaba la guerra, los carteles, Medin y Cali y había muchos muchachos desplazados. Y es verdad que agradecen incluso desde el punto de vista artístico, incluso por un momento uno le dé una botica. Y cierro con lo siguiente, el 12 de octubre, que coincidentemente coincide también con que Colón... Sí, claro, Colón llegó. Incluso fue Rodrigo, Adriana, que estaba en el carajo, que estaba arriba en el... Tierra. Tierra. Y dijo, ahí está. Y se quitó el castigo porque él estaba arriba en... Ahí está. En el carajo. Y comenzó la... Así se llama el carajo. Sí, 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 así se llama. Así se llama. Eso estaría lleno de horas. Así se llama. Gente. Claro. No hay espacio ahorita. No, y nos dio la oportunidad de reencontrarnos a todos, porque al final... Claro. Por eso es que estamos haciendo los premios del 12 de octubre, porque nosotros honramos a los latinos y el 12 de octubre es el Día de la Raza y quiero todos esos latinos ahí. Qué bien. Ok. Estaríamos. Fantástico. A qué hora está abierta su oficina en Kendal? Bueno, desde las 9 y media de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, hasta que estemos trabajando con pacientes. Fantástico. De eso se trata. Y hoy hablamos de algo tan esencial como el cepillado y el cuidado, que la gente cree que lo escuchó todo, pero... Que es algo que no tiene importancia, pero es muy importante. Por aquí empieza todo. Lo dice la doctora Kendal. Gracias a todos por haberme acompañado. Gracias. Yo sé que la gente está presionada hoy porque Milton, aunque no viene de cabeza para acá, pero asusta. Él trae lo suyo. Está en su cola. Dice que baila cinco reguetones al mismo tiempo y ninguno repetido. Es categoría 5. Categoría 5. Es terrible. Mucho éxito. Gracias. Omar, con la obra en el Artime, este 12 de octubre nos vamos a ver por los premios. Gracias por todo lo que está haciendo. Gracias. De veras que sí. Gracias, doctora. Gracias. Por su tiempo. Señoras, señores, solo la verdad nos hará libres. Dios es grande. Dios es grande. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!